Hola, hola a todos. Muy buenos días. Espero se encuentren súper bien. Hoy los quiero invitar a que me acompañen a conocer el mundo de los géneros. En esta tienda venden todo lo que tiene que ver con chocolate. Así que, ¡acompáñenme! ¡Gracias! 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 Estos son pennies y uno ha hecho un dólar. Y te lo haces una moneda personalizada. Un penny para un dólar. Buen negocio, sí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Señora, me pareció la tienda es bastante grande, tiene tres pisos y si va a ser un cumpleaños o algo con la temática de Emily, pues ahí poder encontrar todo lo que vas a utilizar. Bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.